Con cuidado, señor. No, no, llévenselo. ¿Qué es esto? No, no, ¿qué pasó? Tranquila, tranquila. ¿Qué es esto? Tranquila, tranquila. ¿Qué es eso? No, es que, es que no. ¿Qué pasó? Su hijo nació con síndrome de Down. Mi amor, te deseo toda la felicidad y le pido a Dios que nos dé muchos años de vida para vivirlos juntos. Ese es lo mejor que me ha pasado. Te amo. Gracias, mi amor. Tú para mí eres el hombre con el que siempre quiero estar. Me enamoré de ti desde el primer día que te vi entrar al salón de la secundaria. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así me gustaría que fuese nuestro amor. De hecho, así será. Para reafirmar nuestro amor y sellarlo. Con su permiso, señores suegros. Mi amor, ¿te casarías conmigo? No es cierto, no es cierto. Sí es cierto, sí es cierto. ¿Aceptaría ser la madre de mis hijos? Sí, sí, sí quiero, sí quiero. Ay, hijos. Qué maravilloso regalo me han dado. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, mamá. Mi hijito. Ay, hijito lindo. Qué hermoso. Oigan, ¿y qué les parece si para cerrar con broche de oro el cumpleaños de mi mamá, pues de una vez le ponemos fecha a nuestra boda, ¿no? No. Mañana. 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 Bueno, pues, ¡arriba los novios! ¡Sí! Y... ¡tarán! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Está hermoso! Mira, y está completamente, mira qué preciosa. Está completamente acondicionado. Estoy feliz por esto. De verdad, qué gran sorpresa. Nuestro nidito de amor en donde voy a ser plenamente feliz a tu lado. Y con todos los hijos que vamos a tener. Ay, ya quiero tenerlos y que corran por toda la casa. Que la llenen de alegría con sus ritos y con sus risas. Soy la mujer más feliz del mundo. Yo también. Contigo por siempre hasta la eternidad. Te amo. Te amo demasiado. Te amo, mi amor. Amor. Ya llegué. Cielo. ¿Mago? Pues, ¿a dónde habrá ido? Ay, no hay comida dicha. Tengo que regresar al taller. Sin modo. A prepararla. Estoy aquí. Muy bien. Mi amor. 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 Ya llegaste. Ya. Hola. ¿Dónde estabas? Eh, pues, discúlpame primero por no estar en casa esperándote, pero tuve que ir al médico. ¿El médico por qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué no me avisas de esas cosas? Es que el médico me dijo que estoy enferma y que mi enfermedad va a durar nueve meses. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué tienes? ¿De qué te enfermaste? De embarazo. ¿Estás embarazada? Sí, estamos embarazados. No, no, no. No es cierto, mi amor. No es cierto. Mi amor, qué gran noticia. Me haces el hombre más feliz del mundo. ¿En serio? Oye, pero entonces ya no puedes cargar cosas pesadas. Ni subir y bajar escaleras. Es más, deja esto. No puedes estar cargando. Cualquier antojo que tengas me lo tienes que decir. No, pero cálmate. Está bien. ¿Sabes qué me dijo el doctor? Me dijo el doctor que el parto se está gestando bien y que tengo una matriz fuerte. Así que nuestro hijo está muy bien aquí. La mujer más feliz del mundo. Siempre quise ser mamá. Ya amo a este ser que late dentro de mí. Ya lo amo. Yo también. Hola, mi hijo o hija. Oye, papá va a trabajar muy duro en el taller para que nada les falte ni a ti ni a tu mamá cuando nazcas. Mi hijo viene a fortalecer nuestro amor. Nuestro hijo ya viene y lo voy a amar como te amo a ti. No, lo voy a amar mucho más. Sí, mucho más. Voy a ser papá. Me lo acaba de decir Mago. Pues, muchas felicidades, Poncho. Ahora más que nunca hay que trabajarle duro porque esos hijos se comen todo lo que uno gana en la chamba. Eso sí. De hecho, qué bueno que lo sabe, patrón, porque es lo que le quería decir. Si no, me podría dar más chamba. Mire, puedo trabajar de horas extras sin ningún problema e incluso fines de semana, ¿eh? Mira, Poncho, eres uno de mis mejores trabajadores. De hecho, eres mi gallo. Muchas gracias. Eso de que estudiaste la carrera técnica en automotriz te da ventajas sobre los demás. Y, pues, ¿sabes qué? Te voy a dar más chamba. ¿En serio? Cuenta con eso, ¿eh? Muchas gracias, patrón. Échale, échale. Sé que muchas gracias. No le voy a fallar, ¿eh? Se lo prometo. Se lo prometo. Dale, dale, dale. Venga. Pues, bueno, muchachos, vamos a trabajar. ¿Qué te diré? ¿Qué? ¿Vale? A Charly. ¿Qué te va a decir? ¿Esta? Hija, ya, dinos cuál es la sorpresa que más tienes. Eh, no, mamá. Quiero decírselos en persona. Sé que se pondrán felices. Ya estamos de camino, hija. No tardamos en llegar. ¡Sergio! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Papá? No, no, por favor, mamá. ¡Mapá! Se me fueron. Se murieron. Ya no veré nunca más a mis papás. Pero tienes que ser fuerte por ti, por nuestro hijo. Mi hijo será mi refugio ante tanto dolor. Ahora más que nunca lo amaré. Sé que solo me queda él. Tú, Poncho. Y ustedes, suegros. Son todo lo que me queda en la vida. Hijito, mi amor. No tardes tanto en hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy contigo, ¿ok? Ya está coronando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! ¡Puja un poco más! ¡Puja un poco más! ¡Puja un poco más! ¡No! ¡Muy bien! ¡Va muy bien! ¡Muy bien, señora! Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo. Su hijo ha nacido. Su primogénito ha nacido. Ya lo quiero ver. Por favor, enséñenmelo. Sí, sí, sí. Mi amor, le quiero dar muchos besos. Ya lo amo, lo quiero ver. Por favor, tráiganmelo. No, 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 no. Tráiganmelo, por favor. Con cuidado, señora. No, no, llévenselo. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué te pasa? Tranquila. Tranquila. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Tranquila, tranquila. ¿Qué es esto? No, es que... Es que no. Su hijo nació con síndrome de Down. No. No, no. No. Amor, ¿quieres algo de comer? Si quieres, te puedo preparar un caldo de pollo con muchas verduras, porque vas a necesitar comer para que puedas amamantar al bebé. No, no lo voy a amamantar. No lo voy a amamantar nunca. No quiero verlo. No quiero, no quiero. Ya, por favor. Deja de decir esas cosas. Es nuestro hijo. Míralo. Está hermoso. Velo, está hermoso. Aléjalo, aléjalo de mí. No quiero verlo. No quiero verlo. No va a ser nada fácil. Mago va a necesitar la ayuda de un especialista para asimilar todo esto que le está pasando, hijo. Deténme al bebé, mamá. Voy a hablar con ella. ¿Por qué Dios me dio un hijo así? ¿Por qué? Amor. Amor, no vengo con el bebé, tranquila. ¿Por qué, Poncho? ¿Por qué tuvimos un hijo así? ¿Por qué? Es un designio de Dios. Nuestro bebé es un angelito, amor. Pues, no lo acepto. Yo creo que haría un hijo mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Amor, yo no te voy a abandonar nunca. No te voy a dejar sola, ¿ok? Mira, si no quieres ver ni cargar al bebé por el momento, está bien. No hay problema. Tú y yo vamos a enfrentar esta situación y vamos a salir adelante, ¿entendiste? Voy a buscar ayuda con un especialista. Y vamos a salir de esta juntos.